Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Venimos Señor, llenos de alegría, gracias por tu amor, en tu compañía. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, llenos de gozo por tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, llenos de gozo por tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Llénanos de gozo con tu bendición Bienvenido seas Señor, bienvenido seas A tu humilde casa que es mi corazón Bienvenido seas Señor, bienvenido seas Llénanos de gozo con tu bendición Aleluya, gloria al Señor en esta tarde, aleluya Él nos va a llenar de gozo, aleluya Porque ese gozo solo Cristo lo da, gloria a Dios, aleluya Vamos a alabar al Señor, aleluya No hay Dios tan grande como tú, gloria al Rey, aleluya Gloria a Dios No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay Alabaremos al Señor Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú me sentitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú me sentitas a Jesús Y en el hogar, 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 en el Este pueblo es el pueblo de Dios, hay un pueblo que vive muy feliz, aleluya, gloria a Dios. Este pueblo vive así, muchos días conoció a Jesús el salvador, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Aleluya, Dios donde quiere estar. Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Gloria a Dios, lo buscas en los cielos, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes, ahí lo encontrarás, lo buscas en los cielos, no buscas en la mar, lo buscas en la iglesia, ahí lo encontrarás. ¡Va bajando ya! ¡Va bajando ya! ¡Va bajando la goya de chobar! ¡Va bajando ya! ¡Va bajando la goya de chobar! ¡Va bajando ya! 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 ¡Va bajando ya estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí hasta el monte se entraba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí hasta el monte se entraba porque Dios estaba ahí Aleluya, gloria al Señor Dios estaba, Aleluya, en ese lugar así como el día de hoy Aleluya, su presencia está aquí Aleluya Voy a salvar tu ardón me parece cruel de la vida de antes sin que soy que hiciera cierto lo que el mundo preste y al fondo del vicio y al fondo de sentir es un buen peligro de perder mi vida también mi familia casi la perdí no sé cómo pude ser tan insensata que al fondo del vicio y al mar descendí hoy le doy la salvia a mi Padre Santo usted tuvo misericordia de mí yo fui un prisionero y mandó un mensajero que me ha rodecido y me convertí ahora yo y salvo gloria, aleluya con todas las fuerzas de mi corazón el diablo se roba el Señor no reprenda yo sigo adelante sintiendo al Señor Aleluya, mis hermanos sigamos adelante sintiéndole al Señor gloria, gloria, gloria gloria de la gloria gloria, gloria estuve en peligro de perder mi vida También mi familia Quasi la chiquita No sé cómo pude Ser tan insensata De un duro amor Ser tan imprescindible Hoy le doy las gracias A mi Padre Santo Usted tuvo misericordia de mí Yo fui un misionero Y me mandó un mensajero Que me habló de Cristo Convertir Ahora yo le santo Gloria, aleluya Con todas las fuerzas De mi corazón Si el diablo se nota El Señor lo reprenda Yo sigo adelante Subiendo al Señor Jesús y mi amor Es el amor Y mi amor En tu voz para mí Por eso le amo Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Subí mi amor Subí mi amor El que tuvo El que tuvo El que tuvo Para mí Damos gracias Al Señor Aleluya Por ese grande amor Aleluya Que tuvo por cada uno De nosotros Gracias que da nuestra alma Aleluya Por tan gran sacrificio Hola, Dios mío Dios mío Déjame el amor Vamos más Y nos vemos Vamos más Vamos más Conviene al Señor Cuando él oraba para ganar que se maní Robando al Padre perdón por ti y por mí Botas del sangre de sus sienes me brotaban Subí mi amor, subí mi amor Él te subió para mí Por eso le amo Que él y mi amor hicieron Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida en una oscurión Subí mi amor, subí mi amor Él te subió para mí ¡Aleluya, gloria al Señor! Subí mi amor Si tú supieras lo bonito que es vivir La vida alegre acompañada de Jesús Entender días que no puedes ser feliz Porque hace falta de su gracia y de su amor Porque no intentas tener la oportunidad De que ser el dueño de todo tu corazón Que no tienes ni le cuentas la verdad Y arrepentido te conviertes a mi Dios ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Que tu dolor ya está pagado Que no se escape de tus manos Con la esperanza Con la esperanza De entregarle a mi Dios tu corazón ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Ya no sufras más! ¡Cristo le apagó el precio! ¡Aleluya! ¡Nuestra cosa es calvarlo! ¡Por mí, por mí, gloria al Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Su sangre nos limpia de todo pecado! ¡Gloria al Señor! La divina de Eyve La divina de Dios es una alegría El don de una pasión de corazón ¡Su gracia hermosa el alma mía! Sus labios me convencen de su amor, al triste corazón le da reposo, cuán dulce es la palabra de mi Dios, yo más mi ayudador y mi socorro, es tu arroja mi libertador. Por qué llorar, cuando no hay necesidad de estar callando, por qué sufrir. Cuando el riesgo de tu amor ya está pagado, que no se escabe de tu mano la esperanza, de entregarle a mi Dios tu corazón. Aleluya, aleluya. Cuando el riesgo de tu amor ya está conmigo, me acompaña a donde quiera andando, no lo veo porque es el Espíritu Santo. El cuida de mis sueños mientras duermo, me levantas y me encuentro parido. En las pruebas del cielo es tan bonito, es por eso que no me carga mi amigo. Yo también le amo y alabo su nombre, porque eres el hombre que me dictará. Mi amigo sincero, mi gran compañero, con ansia me espero en la final. La gloria a Dios, aleluya, por ese gran amigo que tenemos. Aleluya, que nunca nos dejas solos, gloria al Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, por enviar a tu Hijo, aleluya, a dar su vida por cada uno de nosotros. Si quieres conocerlo, ven conmigo, el esmanso de humildad de corazón. Donde quiera escucharás tu nombre, porque él es un amigo de amor. Jesucristo es el nombre de mi amigo, y esperamos tu venida de repente. Si tú quieres que también esté contigo, solo tienes que humillarte para siempre. También eres tu amigo, y quieres salvarte, consigo llevarte a la eternidad. Por eso te digo, sigues tu camino, sea un fiel peregrino, lo has triunfarado. Aleluya, gloria al Señor. En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. La salida no es por esa bendición, ya para que también lo explica bien. En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. La salida no es por esa bendición, ya para que también lo explica bien. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. La salida no es por esa bendición, ya para que también lo explica bien. La salida no es por esa bendición, ya para que también lo explica bien. En el altar, cuando me pongo a orar, me pongo a orar, me pongo a meditar en el Señor. La salida no es por esa bendición, ya para que también lo explica bien. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. Y es que donde quiera puedo yo alavarle, también es un hombre a glorificarle. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Por él pierdo la vida, porque yo aquí voy a estar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más en la sal. Y sé que yo allá en el cielo, porque yo voy a morar. No me importa cuánto sufra, por la causa de mi Cristo. Si por él pierdo la vida, contento yo voy a estar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa. Y sé que yo allá en el cielo, porque yo voy a morar. Porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa. Y sé que yo allá en el cielo, porque yo voy a morar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!